Pregunté cuántos son los que se van a la verga. Ya termina el Gulag, no, apenas va a iniciar. En el Gulag está Stephanie, Barca, Dufo, Alex, Natalan. Natalan, espero que no sobrevivas, en serio, muy, muy en serio. Chinga tu madre. Montoya. Evapartis, Sergio, Mictia, Lunaria, Mingoth, Rivers. Hay muchos por horas, eh. Ari también por horas. Jens. Verga, Mikey. Sí se puede, perro. Me va a ganar, Juan, vas a ver. No llores, Pili. Sí, yo lo defenderé, Pili. No te preocupes, Pili. Te amo mucho. Él va a estar bien. Muévete a la verga, Juan. ¿Cómo estás? Juan lo va a matar, Juan lo va a matar. Recuerda lo que me preguntaste antes de que te morí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan todos? Buenas tardes, chicos. Bienvenido sean al Gulag del día de hoy. Hoy lo voy a presentar con el unicornio en conjunto como una muestra de paz para demostrarle a todos que todos hemos hecho un trabajo de amistad y de reflexión en esta semana. Pero no sé si el unicornio me escucha o está aquí. ¿Unicornio? Claro que te escucho y gracias por estar aquí todos en un evento más del Gulag. Sí, sí, sí. Vale, el día de hoy, chicos, tenemos el Gulag y es un Gulag muy importante. Justo abajo, caballeros, verán unos orificios donde en el juego saldrán unos topos. Es el típico juego de feria donde unos topos saldrán y deben de golpearlos con un mazo. ¿Más información, unicornio? Claro que sí. Después de tener ya esa información de mi queridísima amiga Nutria, lo que tendrán que hacer es golpear a los topos con clic izquierdo y van a poder tener un pequeño boost con el clic derecho. Vamos, Juanes Nutria, explica lo demás. Chicos, es muy importante que entiendan que no se trata de quién golpea más topos, sino que deben de golpear la cantidad necesaria de topos para que su estamina no se acabe. Es como el juego de la cuerda, si su estamina termina, en ese momento quedan eliminados del Deathsafio. Entre más topos golpeen, más estamina tendrán y podrán sobrevivir. ¿Alguna otra cosa, unicornio? Solamente decir que este será su último Gulag para algunos, así que por favor, hagan su mejor intento y no mueran. Si me dan un minuto, les diré cuántos participantes perderán en este Gulag y se despiden del Deathsafio para siempre. Solamente déjenme que Nutriale me confirme. ¿Nutriale? Por cierto, desde aquí quiero desearle... Por favor, vamos a tener un momento, Juanes Nutria, espérate, no comas ansias, por favor. Seguimos contando a los participantes y sabremos en un momento quiénes van a sobrevivir, o más bien la cantidad de personas que van a sobrevivir y la cantidad de personas que se van a morir. Desde acá le deseamos toda la mala suerte del mundo a Natalán, esperamos no gane el Gulag y se desaparezca para siempre de Deathsafio. Chingas a tu madre, Natalán, cada vez que respires. No, 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 eso no lo contamos, no, no. Eso lo dijo Eon, eso lo dijo Eon, ok, yo no. Nutriale está contando cuántos desaparecen el día de hoy. Ven un minuto. Me acaban de comentar que serán 12 muertos los que no van a poder pasar a la siguiente etapa de lo que sería el Deathsafio. Con eso dicho, chicos, recuerden, clic izquierdo para golpear a los topos y tienen un clic derecho, el cual provoca un movimiento que puede ayudarles no para hacer daño ni para golpear más topos, sino para movimiento. Sí, 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 además recuerden que si se les acaba la estamina, van a morir y no tendrán la oportunidad de regresar a Deathsafio. ¡Vamos! Sin más, buena suerte a todos, excepto a Natalán, a Locochón y un par más. Mueren 12, ¿vale? Ya podemos iniciar, Nutriale. Te estás haciendo incómodo. Y el mazo se les va a dar en el momento en el que inicia el juego, ¿ok? Recordemos que son 12 participantes los que no pasarán a la siguiente etapa. Déjame en paz. Déjame en paz. ¿Cuál es tu puto problema, Juan? Ya 28 meses, salvo. En 9 segundos empezamos. Buena suerte a todos o a casi todas. Iniciar. Ok. Recuerden que es el que se le terminó la estamina. Hagan de cuenta, es una barrita como la del juego de los... De los... De la cuerda. Pero lo que rellena la estamina ahorita es darle a esos topos. El que no le dé al topo, directamente se queda sin estamina y pierde el gulag. ¿Ok? No es de, ah, yo golpeé mil topos. No. Los necesarios para quedarte sin estamina. Con el click izquierdo le pegan, con el click derecho hacen esas explosiones. Que no es que le peguen a más topos, sino que alejan a la gente de los topos que a lo mejor tú estás tratando de conseguir. Eh, ¿quieres escoger a alguien para Freddy? Natalan, hagámosla con Natalan. Natalan sobrevive o muere. Por el momento, los que van mejor de temas de estamina, recuerden que aquí cambia mucho. Es que cambia un chingo. Ari no va mal, a quien va bien. Locochón va ahí. Es que cambia un putero. En el momento en el que haya menos topos, va a complicarse bastante más. Que por cierto, los topos, a la verga, están horribles. No, 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 no. Ahorita como hay tanto topo, es un poquito más fácil. Supongo que entre más avanza menos topos habrá. Y más complicado se pondrá a tener la estamina al 100. Ahorita Amcet, es que cambia un vergo, pero Amcet no va mal. Ari tampoco va mal. Lunaria. Natalan no va mal. Mueren 12. Supongo que serán 24. La acaba de ser por tanto bicho apareciendo. Aquí hay un chingo de partículas, de bichos, de players. Un chingo de locosas. A ver el techo. Nosotros queríamos meter de esos techos en el dios de todo. Pero en el momento en el que hicimos el dios de todo, aún no había como un mod que te aguantara un servidor de Minecraft eso. Pero nuestro plan era usar de esos cielos para todo, para el espacio entre dimensiones, para Naonein, para todo eso. Ya Eva parte y se quedó sin estamina. Primera persona. ¡Oh! Cuarta, quinta. Vale, quedan otros siete. Buena suerte. ¡Seis! Quise decir seis. Podrían ser ustedes. Parece que está haciendo una masacre total. ¿Ese es el mejor comentario que se te ocurrió? Bueno, es más inteligente. ¡Intelicente! ¡Cállate! ¡Cállate! Quedan cinco más. Recuerden, chicos. Es su última oportunidad para poder sobrevivir. Sean inteligentes, chicos. ¿La talan sigue vivo? ¿Vivo? ¡Pero si debía morir! ¡Hijo de perra! Faltan por morir cinco, ¿verdad? Ah, los doce. Oh, una talan está por morir, ¿eh? Una talan está por morir. Vean a la derecha. Está en la lista mala. Los de la derecha no es lista de puntos, sino lista mala. Son los doce que mueren. Aumentaremos un poco más la velocidad. ¡A la verga! ¡Súper! Es que cambió un chingo. Cada segundo cambió un chingo la tabla. Es una mala play y se te acabó. ¿Sabes? Es una mala play y se acabó. ¿Mictia? ¡Mictia! Es el... Entre menos puntos tengas... O sea, el 53 ahí es una mierda, ¿sabes? Faltan por morir cinco, mamón. En este momento serían Max, Stratus, Natalan. Aquí mi Mingoth. Natalan está jodidísimo, ¿eh? Natalan y Max están jodidísimos. Max, Max. Más. ¡Cuatro más! ¡Tres más! Natalan. Natalan se está aferrando. ¡Hijo de perra! ¡Verga! Sin presiones. Hijo de puta. Se está aferrando heavy a la vida. ¿Veinticinco? ¿Veintiocho? ¡Treinta! ¡Veintisiete! ¡Treinta y siete! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Fuck! ¡Aumentamos un poco más la velocidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Carajo! Más No me lo puedo creer A sobrevivir No Una más Por favor ¿Quién no volverá a desafío? A sobrevivir, hijo de puta Va a sobrevivir, hijo de perra ¿Dónde está? Voy a romper el CMN, Consejo Mundial de Nutrias O semen, para el que lo diga rápido Voy a interferir en una muerte Natalas no puede seguir vivo ¿Qué hago? ¿Lo distraigo? ¡Carajo! ¡Puta madre! ¡Dios! ¡Hijo de perra! No, no, no Que River se quede Si es necesario En locochón igual Lo puedo tolerar ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Me lleva a la verga! ¡Me lleva a la verga! ¡Locochón! ¡Puto idiota! ¡Chingada madre, locochón! Bien, este fue el Gulag del día de hoy Felicidades a los que sobrevivieron Excepto a uno ¡Puta madre! ¡Nos veremos en otra edición Del Gulag! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¿Crees que ganaste algo en verdad? No tienes ni idea De lo que acaba de empezar para ti Te voy a hacer la peor semana de tu vida Te lo aseguro Te vas a arrepentir cada segundo De haber sobrevivido Y voy a hacer que llores Y cagues sangre ¡Pendejo! Me alegra mucho por ti, Mictia Ya vas a ver, pendejo Por cierto Tu novia se ha portado muy bien, tarado Ya te pondrá el día La perra psicópata ¡Está perdiendo la puta cabeza! ¡La puta loca! Cuando se entere que eres una psicópata asesina de mierda Quiero ver la cara que pone Está bien Yo no le oculto cosas Ni secretos, ni nada Les voy a ocasionar la peor semana de su puta ¡Terra! ¡Puerta! ¡Puta vida! ¡Maldita loca de mierda! ¡Puta odio! Ya, ya basta ¡Ella está bailando! Después déjala bailar Lo logramos Hicimos el collage ¡Me chinga tu madre! ¡Sobrevivió Natalan, pendejo! ¿De qué hablas? Este evento no es para ver quién muere específicamente ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Ojalá te ahogue! ¡Eres pendeja! ¡Trágame! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Muérdeme la cabeza y mátame! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Bienvenida a mí, tía! ¡Bienvenida a mí, tía! ¡Hola, hola, hola! ¡Gens! 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 ¡Vale, Jens! ¡Gens! ¡Gens! ¡Gens!